Comenzamos con este informativo y lo hacemos hablando del Partido Socialista y es que ha denunciado la falta de barrios en el plan de accesibilidad que se presentaba hace unas semanas. Barrios como la zona centro, las Tenerías, Costaján, La Calabaza o Allende Duero son algunas de las partes que se quedan fuera de los arreglos en materia de accesibilidad dentro de la síntesis del proyecto, según aseguraba hoy la concejala y portavoz del Partido Socialista, Mar Alcalde. ¿Dónde está el barrio del Polígono Residencial? ¿Dónde está la zona de las Tenerías? ¿Dónde está el barrio La Calabaza? ¿Dónde está Costaján? ¿Dónde está el centro de la ciudad? ¿Dónde está Sinovas? ¿Dónde está el barrio Las Casitas, la zona de Los Bronces? ¿Dónde está el barrio Allende Duero? Es que no están en ningún sitio. Un proyecto presupuestado en 20 millones de euros es que de no contemplar estos espacios podría haberse aumentado al doble. Falta más de la mitad de la ciudad, por lo tanto, ese presupuesto, esas acciones están incompletas. Este plan no está completo. Es que faltarán otros 20 millones o más de euros. Otro de los temas que ha sacado en esta semana al rueda de prensa ha sido una crítica a la decoración navideña. Consideran desde el Partido Socialista que si en otras localidades se están volcando en la Navidad, en esta ocasión en Aranda, se ha notado la falta de ideas, dicen, de gusto y de decoración. En este 2018 pensamos desde el Grupo Municipal Socialista que se ha notado bastante la falta de ideas, de gusto, de imaginación de este equipo de gobierno en este tema. En muchísimos otros, pero bueno, nos vamos a centrar en este. El equipo de gobierno ha plasmado a juicio del PSOE una decoración y planificación escasa. Entre los ejemplos ponen la plaza de la Constitución en la que se ha colocado un adorno que, si bien dicen no es feo, está solitario. Bueno, sobre los jardines de Don Diego han criticado también la escasa decoración y de la plaza San Antonio vuelven a reiterar sus quejas con el tío vivo al considerar que sería mejor en una feria. Pero es que es una atracción de feria de las barracas. ¿Pero qué pinta eso en navidades en la plaza San Antonio? Absolutamente nada. Sobre las luces ornamentales también tienen sus pegas al considerar que están muy flojas y también han criticado la pista de hielo. Bueno, pues la pista de hielo también gustaba a grandes y pequeños. Sobre todo los pequeños. Sobre todo los pequeños. Les encanta. ¿Una metedura de pata por parte del equipo de gobierno? Pues no sabemos ya.